Los Demo Esto es pa' que lo bailo aunque tu gato no se atreva Papi, esto es porrón y cuenta nueva Pa' que te active y que lo jueva DJ Penny Esto es porrón y cuenta nueva Papi, esto es porrón y cuenta nueva Esto es porrón y cuenta nueva Pa' que lo bailo aunque esto es porrón y cuenta nueva Esto es porrón y cuenta nueva Me voy de hanging, de hanging, de hanging Ese es una gol de una blondie Que tú me vas a meter Para, 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 engolguen la high Se suelten la nai Se va todas conmigo Porque esa es la que hay Ella se pone bien high Te habla la rai Porque a ella no le importa lo que diga Su rey ni se va a acordar El que la lleva escondido Encerrado cocinando en la jueves Que en un viaje te eleva Pa' que en un viaje te eleva Pa' que lo mueva Pa' que lo mueva Pa' que lo mueva Esto es porrón y cuenta nueva Cintura, 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 cintura Dale 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 cintura, cintura, cintura Dale cintura, cintura Quiero que se lance y lo dance. Baila enληes taca, llego a ti, grito el borrón y cuenta nuevo. Ella se pone bien crazy, me tienen los cocos, su dancing. You look so amazing, so fancy. Pide música de John Eddy. Ponese aún más frica el Dembow de DJ Penny. Dancing, dancing, tracing, con Dembow. Dancing, dancing, dancing. Ella se pone bien tracing, tracing, tracing. Con Dembow, con Dembow, con Dembow, con Dembow. Y tú, mami. Y ahora dale turbina, 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 turbina. Y ahora dale despacio, despacio, despacio. Oye, DJ Penny aplica. Y ahora dale despacio, 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 despacio. Vuelvo lo que te dio tu mamá y ale. Vuelve lo que te dio tu mamá y ale. Come lo que te dios tu mamá y dale dale 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 tu mamá y dale dale tu mamá y dale dale Empezamos de esta manera, desde Puerto Rico y para el mundo entero Esto es Borrón y Cuenta Nueva, John Eric Larrojo Osorio Y esta vez junto a uno de los duros en los miseos DJ Benny, así es como lo hacemos nosotros papi Díselo Gama, vamos a darle a el que lo mata en el perreo Y no era que el perro había muerto, era que yo no había sacado ninguno Pa' frontearnos, pa' perrear el que es Los de Monquilas, The Mixed Day